Un momento de explosión, creo yo. Eso es algo que pervive, por ejemplo, en países como Chile. Chile son muy raperos, ¿sabes? Y tienen una gran conciencia de lo que es el hip hop y tienen valores. Y eso igual, pues en España sigue existiendo, pero no tan globalizado como antes, no es algo tan generalizado. Es lo que te decía antes de las individualidades. Ahora la gente va un poco más... yo hago esto, tú haces esto, nos llevamos bien, ¿sabes lo que te digo? Todo bien, pero no podemos hablar igual de una escena cohesionada, donde todo el mundo piensa de una manera y se reflejan ciertos valores. Eso no, eso ya pasó. Y yo creo que eso es por la difusión de las redes sociales, por cómo ha cambiado las redes sociales, la manera de acercarse a la música y simplemente porque la generación joven piensa de otra manera a lo que pensamos con nosotros antes. Eso es la evolución. Igual muchos lo llamen en involución, según qué cosas, ¿no? Pero yo creo que es natural, ¿sabes? Y siempre los viejos se van a quejar de que los jóvenes no sé qué, no sé cuánto, y cuando los jóvenes sean viejos se quejarán de lo que hacen los jóvenes también. No, yo no me quejo, hermano, porque hay mucho que desconozco, ¿sabes? Yo no sé lo que siente una persona que está haciendo su música, lo que le gusta, yo sé lo que siento yo. Puedo empatizar hasta cierto punto, pero nadie puede hablar y desprestigiar lo que hacen otras personas, simplemente pues yo creo que cada uno tiene que estar en su sitio, haciendo lo que le gusta y con pensamientos positivos y respetar a las personas. Tú no sabes las circunstancias de la gente y no sabes los gustos de la gente y, para mí, yo soy del pensamiento de que cada persona es libre de hacer lo que quiera y que no tienes por qué juzgar a otras personas, ¿sabes? Mientras no haga daño, ¿sabes? ¿Qué más da la música que haga, la música que escuche? Mientras no me haga daño a mí, ¿sabes? Sí, no tienes ni por qué hablar un mal ni hablar bien, ¿no? Simplemente no entras dentro del universo. Y eso no nos ayuda tampoco, eso es lo que tú dices, ¿sabes? No entra en mi universo, cada uno vive a su manera y como puede y como sabe y ya está. Claro. Y no hay que pensar de manera aceptaria. Siento que esa época y en lo que nos definía todos, tal vez por la edad, o sea, cuando tú eres joven, piensas de manera aceptaria, pero de alguna manera también siendo, viendo la retrospectiva, que precisamente crearon esos booms, ¿no? O sea, verlo así, de que todos se sienten identificados, aunque no se conozcan, eso me representa, ¿no? Lo que se dice. O sea, ahora ya lo ves. Esas cosas ya las ves de otra manera. Pero quizás por la edad también. Pero yo estoy seguro de que un chaval joven sí se siente identificado con actitudes y también internet lo cambió todo, hermano. O sea, internet lo cambió todo. ¿Pero crees que es necesario precisamente ese sectarismo, ver esas cosas? No sectarismo, sino... Yo creo que va con la edad y sobre todo con la madurez. Cuando tú igual eres más inmaduro, necesitas autoafirmarte más y necesitas aferrarte más a ciertas ideas. Cuando ya maduras un poco, te das cuenta de que nadie... de que las cosas no son blancas o negras. Hay muchos grises y muchos noticias intermedios, ¿sabes? Y eso es lo que... ese es el proceso de crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!